Y yo con una melodía de acordes, sueltes y vibrantes de guitarra En un pueblo de México, en un rincón de ilusión Vivía un periquito, que chispa y que pasión Sillón era su nombre, colorido y juguetón Volaba entre las flores, en busca de diversión Con su pico travieso, y plumaje tan vivas Al compás de la guitarra, siempre le gusta bailar En las mañanas claras, su canto va a comenzar Anunciando alegría, a todo el despertar Entre las calles angostas, chichón va a pasear Haciendo compañía, a quien lo quiere escuchar Y en los días de fiesta, no para de celebrar Con su vuelo y su canto, todo lo va a alegrar Si a peligro está, todo el viento va a volar Un periquito alegre que no se deja atrapar Y aunque pequeño en tamaño, su corazón es inmenso Chichón el periquito, símbolo de amor intenso Así sigue su historia, en cada amanecer Chichón el periquito, nunca deja de crecer Con su alma de ranchera, sigue su propia andar En el vasto cielo azul, siempre va a brillar Si a peligro está, todo el viento va a volar Un periquito alegre que no se deja atrapar Y aunque pequeño en tamaño, su corazón es inmenso Chichón el periquito, símbolo de amor intenso Así sigue su historia, en cada amanecer Chichón el periquito, nunca deja de crecer Con su alma de ranchera, sigue su propia andar En el vasto cielo azul, siempre va a brillar